seguimos con mucho más tu vista internacional 2022 desde uruguay para toda latinoamérica y nos vamos con la entrevista vía zoom con marcel dacet que se dio lujazo de entrevistar a juan miguel este artista venezolano cantante compositor y productor de grandes figuras de la música se une ahora al gran sherry vera juntos le inyectaron ritmo hasta que llegaste tú este tema y videoclip que se ha transformado en tendencia al ganador de los premios grammy latinos con el hit siento bonito habla de esto y mucho más mira juan miguel cómo estás bienvenido encantado marcel desde venezuela al mundo con tu música que te ha ido muy bien te sigue siendo muy bien bueno y hasta que llegaste tú no esta nueva propuesta musical pues mira encantado conectarme contigo hasta ahora marcel gracias gracias por el espacio y yo pues trayéndote esta canción que es muy especial para mí para mi carrera hasta que llegaste tú un tema que es muy 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 romántico muy lindo además que tengo la gran oportunidad de estar acompañado por un gran hermano un gran amigo que admiro desde niño de ribera hasta que llegaste tú yo estuve navegando por toda tu carrera y la verdad que que lo haces bien todo y en cualquier ritmo encajas perfectamente en lo urbano en lo pop en lo tropical en el en el folclore venezolano también es increíble como te mimetizas con todos los artistas y con todos los ritmos eso no lo hace cualquier artista gracias gracias hermano yo pienso para ser que el artista siempre tiene que hacer lo que lo que le dicta su corazón y que dentro de sus capacidades a mí me encanta cuando estaba niño cantaba música venezolana nosotros decimos música llanela entonces es una música típica con un arpa que también venezolana y los instrumentos son típicos del país y yo creo que conectar con la cultura desde tu propio país de tu propia musicalidad te da la oportunidad de comenzar a crecer musicalmente y que te dé versatilidad al momento de enfrentar otro género hay mi vida parece que de otra galaxia te mira porque te digo yo no sé lo que pasa que hasta la nasa te anda buscando como kenia kardashian en cual de todos estos ritmos vos te sentís más cómodo guau cuando cuando yo arranqué mi carrera cantaba pop rock imagínate entonces este entre el pop rock y la salsa creo que son los dos géneros que más me encantan entonces como son los dos géneros que más me encantan termine haciendo en una muy buena etapa de mi carrera pop latino urbano Juan Miguel si vos le haces zoom zoom y mucho zoom al corazón de tus fans pues mira yo siento que durante muchísimos años he tenido un cariño que ha ido paso a paso en crecimiento yo tenía yo tenía años estando en caracas buscando una oportunidad durmiendo en donde la noche me agarrara con el bolso de closet por años buscando mi oportunidad y lanzaba música pero no pasaba nada en mi carrera por muchos momentos me sentí pues muy mal y había dejado mi carrera de derecho no está pasando nada porque a lo mejor no estoy haciendo estoy haciendo los pasos necesarios y creando las canciones que son cuando logré dar con la canción adecuada pasó a pasaron las cosas que inevitablemente iban a pasar que yo estaba trabajando todos los días para lograr eso para verte mejor tengo una camarita para hacerles un a tu corazón en el municipio de amor para verte mejor tengo una camarita para hacerles un a tu corazón tuviste la fortuna de firmar el libro de los ídolos en venezuela que eso siendo tan joven también no como 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 viviste ese momento a punto de ver un suceso que para ti va a ser muy especial va a ser césar pues fue algo que que bonito que me lo recuerdas marcel porque porque fue algo muy loco de verdad es que no encuentro la palabra adecuado para eso me hace decir que fue un momento muy extraordinario en mi vida porque ese libro lo firmaron los cinco de jackson lo firmó lo ha firmado el propio jerry rivera lo ha firmado grandes figuras del espectáculo mundial cómo fue en plena pandemia grabar clonado clonado ha sido uno de los de los de los mira de los de los proyectos más ambiciosos que se me ha ocurrido en la vida clonado porque quisimos crear un clon mío en cada instrumento y es lo que buscábamos en este proceso clonado estuve chequeando todos tus temas todos tus hits todos tus éxitos pero hubo uno que me emocionó realmente ajá te creí un tema que lograste en venezuela el grabarlo por figuras de todos los canales porque los canales a nivel mundial compiten y vos lograste grabar con todos que todos hicieran la coreografía lo cantarán qué lindo momento no de la unión una cosa muy loca marcelo y me puedo decir que es un vídeo que me costó mucho hacer a la gente precisamente lo que le gustó este vídeo era la unión de ver tanta entonces no tenía nada que ver con la letra de la canción pero de alguna manera yo quería lanzar ese tipo de mensaje aparte se sintió bonito como siento bonito que fue uno de estos temas de 2014 no se sintió mira siento bonito fue la canción en la que la vida me cambió y me dio la gran oportunidad de de dar otros pasos en mi carrera contigo con tus besitos qué rico me siento volando ay cuando estamos solitos solitos siento bonito con tus besitos qué rico qué rico me siento volando ay cuando estamos solitos solitos ay 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 ay